Como la princesa Leonor, la infanta Sofía sorprende a todos con su ausencia. Una situación inesperada se vivió en la entrega de premios del Pueblo Ejemplar 2022 en cada BUP, evento que estuvo retrasado al menos durante una hora de lo programado. Por un lado, la infanta Sofía sorprendió a todos con su ausencia y por el otro, su hermana, la princesa Leonor debió abandonar el lugar. Su madre explicó que los motivos fueron por salud. La reina Leticia, agarró el micrófono ante la presencia de los vecinos y medios de comunicación y mencionó en relación a su hija menor, ha pasado mal anoche y no ha dormido nada, detalló en alusión a la noche previa durante la cena de gala que se celebró después de los premios Asturias en Oviedo cuando tal parece que ingirió algo que no le sentó para nada bien y tuvo que desistir de ir a evento y quedarse en Oviedo donde toda su familia se alojó. No obstante, tanto Felipe como Doña Leticia en compañía de la princesa de Asturias debieron de cumplir con sus obligaciones oficiales y llevar adelante la celebración. La entrega de este galardón fue por haber sabido mantener la diversidad productiva en el medio rural con la que han conseguido tanto fijar población como asegurar el relevo generacional y por ser una comunidad viva y organizada. Casi al finalizar el tradicional recorrido de exhibición por las calles más populares del pueblo, y tras participar de diferentes escenarios junto a la vecindad en un clima festivo, la princesa Leonor comenzó a sentirse igual de mal que su hermana y se retiró del lugar. Suponen que es una gastroenteritis y tal como informó el diario local La Nueva España, tras su marcha tanto Leonor como Sofía de Borbón viajaron a Madrid. Finalmente, su madre Leticia terminó brindando un discurso en su nombre en compañía del rey de España. Un evento marcado por una situación atípica pero entendible. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.